Opositores rechazan el plan del MAS para entrevistar a Gabriela Zapata. Las discusiones en la sesión de la comisión probaron una vez más la diferencia que existe entre el oficialismo y los contrarios. ¿Por qué no le dicen a Borda que no diga que aquí la oposición es defensor de Zapata? ¿Por qué te molestas conmigo y no te molestas con tu colega? ¿Por qué no puedo aceptar? Bueno, pues yo estoy aludiendo entonces a quien lo hizo. No sabía yo que para transparentar la investigación hay que poner cámara siempre. Para eso estamos nosotros. Nos quedamos nomás con la meridiana claridad de que hay penalistas que dan pena y que finalmente nos dejan con la certeza de que han sido parte de la desestructuración del esquema judicial en Bolivia. Toda la oposición está apesada a la declaración de la Gabriela. Piensan que ella les va a dar los elementos para acusar, para hacer una motivación. Como la declaración de un solo testigo constituiría una plena prueba, un indicio suficiente para acreditar una acusación. Pero bueno, les vamos a dar el gusto. La comisión fijó el viernes como el día de la entrevista sin el voto de los opositores. Régimen penitenciario debe decidir si los asambleístas entran. Nosotros queremos ir, hablar con ella, preguntarle, rápido, ya, el país está esperando ya, no chicanas. Los medios de comunicación que están aquí en la sala pueden tramitar sus permisos. Está permitido que tramiten sus... No, no, el que se invente es usted, senadora. Yo estoy leyendo la ley. La presencia de la prensa en esa reunión es más incierta aún. Gracias.